R.C.R. representa al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad Con Alfredo Romero, Director Ejecutivo del Foro Penal Que gritan y claman la verdad ¿Quién para tantas balas del mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida Por la paz doy amor Por respeto a la vida Esta canción contra el terror Una canción contra el terror ¿Quién para tanto odio y maldad? Gregorio González Buenos días para todos Bueno, hoy me toca un programa bien improvisado Vamos a hablar sobre las violaciones de derechos humanos En específico, la situación de derechos humanos del Estado Zulia Que es el Estado que represento para el Foro Penal Y qué complicado y qué responsabilidad hablarles hoy de eso De una situación de derechos humanos tan álpida Porque a pesar de que en todo el Estado En todo el país Estoy acostumbrada a hablar de Estado Porque decimos, bueno, el Estado venezolano En todo el país la situación de derechos humanos es muy dura Creo que en los estados fronterizos sufrimos un poquito más ¿Por qué razón? Porque, bueno, las condiciones y los servicios públicos Están de una forma exacerbada Mucho más deteriorados que en otros estados Y que afectan la vida de los venezolanos Y sin duda alguna Hace el trabajo un poquito más difícil Qué difícil es para el venezolano levantarse Ir a trabajar cuando ha pasado toda una noche sin duda Qué difícil es para nosotros, por ejemplo Y para estados como Gachira Incluso Valencia Tengo muchos problemas como nosotros Vivir sin agua potable, por ejemplo Y eso ha generado en la población Desde años anteriores Por ejemplo, en el Estado de Zulia Reiteradas protestas, evidentemente Por exigir un servicio básico O por exigir un derecho mínimo Que lo digo mínimo Porque es un derecho humano Que tengamos agua potable Y que es tan fundamental para nuestra salud Para la vida Que ha traído violaciones graves Y a los derechos humanos Hace dos semanas cuando estuvimos en el municipio de Mara Veríamos testimonios de madres Que habían perdido a sus hijos Porque ni siquiera tenían agua potable Por enfermedades relacionadas A la falta de este servicio O que el agua no esté en las condiciones más salubres Que puedan existir Veíamos el testimonio de una madre Que decía que había perdido a su hijo Porque bueno, lo único Con lo que podría alimentarse Eran mangos Y que bueno, evidentemente Su niño falleció a los meses de desnutrición Y qué complicada la situación Cuando nos vamos acercando Cada vez más a la frontera Es aquí en el Estado Creo que la parte más difícil Se la han llevado las madres Porque evidentemente Como en un Estado tan matriarcal Como es el Estado Zulia Y sobre todo en las etnias indígenas Que son etnias precisamente matriarcales Cómo resolverlo a nuestros hijos Si ni siquiera nosotras tenemos cómo comer Y cómo alimentarlos bien Esas son una de las realidades Que vivimos todos los días Aquí en el Estado Zulia Y que utilizamos este espacio Para visibilizarlas Una de las cosas Que quería aprovechar Este espacio para hablar Son cómo ha afectado La represión Los derechos de las mujeres Y específicamente a las mujeres Porque aun cuando Somos quizás el número más bajo De detenidas arbitrarias De presas políticas O incluso personas que Bueno, han estado privadas de libertad No es menos cierto Que las violaciones Hacían las mujeres Han traído una Especial Han dado a luz Especiales necesidades En los centros carcelarios Y específicamente Los centros policiales Porque en el Estado Zulia No existe una cárcel Cuando mucho Existen Centros de arrestos preventivos Como podría ser En el municipio Cabimas O en la isla San Carlos Pero como tal No tenemos cárcel Entonces tenemos Evidentemente Una sobrepoblación De personas privadas De libertad Es las comandancias Policiales Que no están preparados Para tener detenidos Una de las cosas Que hemos visibilizado Entre las mujeres Que han sido detenidas De forma arbitraria Es que No se hace discriminación De sexo Una vez son detenidos Y incluso En muchos de los casos Ni siquiera son detenidos Por funcionarios Del mismo sexo Que es un derecho Que deberían tener Las mujeres Y que está previsto A nivel constitucional En el código orgánico Procesal penal No solo que debe ser Detenida por una mujer Sino que debe ser Requisada por una mujer Y todo su procedimiento Debe ser llevado Por una mujer ¿Qué es lo que sucede En los centros De arrestos preventivos Aquí Incluso en los centros Policiales? Pues que Tantos mujeres Como hombres Comparten celdas Por lo menos En los centros policiales Y la sobrepoblación Es tan amplia Que se deben turnar Para descansar Estar parados O sentados Por ejemplo En los calabozos Del 6CPC Del aeropuerto Que es en Maracaibo Que dan Altos del Sol Amado Existe una Sobrepoblación Carcelaria Tal Que a menudo A diario Detenidas Son sacadas Desmayadas Porque El calor Es tan fuerte Que Evidentemente Pues Se ven afectados De su salud Entonces ¿Qué es lo que quiero Resaltar Y que quiero Ver con esto? Pues que Evidentemente El Estado Debe trabajar En su estructura Carcelaria El Ministerio Debe Fomentar Políticas públicas O trabajar En función A mejorar esto Porque Imagínense No No vamos a poner El caso De cualquier detenida Imagínense La persona Que es detenida Bien sea Arbitraria o no Porque no No vamos a hablar Solo de Las mujeres Que son detenidas Evidentemente Cuando es injusto Y es arbitrario Sino De cualquier preso Común De cualquier presa Común Imagínense Usted mujer O usted hombre Que tiene Una familiar Detenida Y que esté embarazada Porque los dos primeros años De un niño Recién nacido Tiene la obligación De estar con la madre Y así se ha previsto De manera que Incluso Deberían tener Una sala especializada Para poder Ejercer Sus labores De lactancia Imagínense Una madre Esta Lactar En una habitación De Cuatro por cuatro Cuando mucho Cinco por cinco Porque no hay celda Más grande que esa Con más de doscientas Personas Unas levantadas Y otras sentadas Y que te tengas Que turnar Para dar de lactar A tu niño Imagínate Esto Imagínate Cómo podrán Crecer Esos niños Donde En sus primeros Dos años de vida Que deben tener Contacto con su madre O deben estar Con su madre Están creciendo En un entorno Carcelario De esta manera Que ni siquiera Me autocorrijo Ni siquiera puedo decir Carcelario Porque aquí no hay Cárceles Están en centros Policiales Con una sobrepoblación Carcelaria Y en muchos de ellos Ni siquiera tienen La discriminación Por sexos Sino que probablemente Estén Dentro de una celda Hombres y mujeres Haciendo sus necesidades Por un Hoyito Porque tampoco Hay salas sanitarias Entonces Qué difícil La situación De los presos Y detenidos Políticos Y los detenidos En general En Venezuela ¿Qué es lo que Ha sucedido En estos últimos Dos meses Con el decreto De los 60 días De revolución Judicial? Pues Se ha hecho Una suerte De lo que conocíamos Como plan Callapa Aunque realmente No es plan Callapa Y se han agilizado Los procesos Al punto De poner Admitir O pasar a juicio A los detenidos Quiero hacer Un Un paréntesis Aquí Y decir Que esto es Sumamente Violatorio De los derechos Del debido proceso Y del derecho A la presos No esencia De cualquiera O sea Independientemente Si es culpable O no Independientemente Si la detención Es arbitrario O no ¿Por qué razón? Porque Básicamente Estoy constriñendo A el imputado Porque adquiere La coalición De acusado Adquiere La condición De acusado El foro penal O que Sencillamente Pases a juicio Pero no te estoy dando Las garantías procesales Para las cuales Se ha creado Esta fase ¿Cuál es la garantía Procesal Para la cual Se creó Esta fase? Pues La de ser De un filtro En el proceso penal Porque Esta fase Funciona El juez Tiene la función Y quiero tratar De ser lo menos Técnica posible Para los oyentes Que no son abogados Tiene dos funciones Fundamentales Hacer este filtro En dos fases Primero La fase formal Que es como Digamos así Que es como La forma De la acusación Que todo esté bien Que estén todos los datos Que esté toda la información Y que el delito Evidentemente Sea por el cual Sea por el cual Este Ha sido imputado En un inicio Y una fase de fondo Que es Entrar a decidir Si evidentemente Existen méritos O no Para una virtual acusación Y ¿Qué quiero decir Con esto de méritos? Si existen Verdaderamente elementos Como para que pueda Considerarse Que la persona Pudiera ser el autor De este delito ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir Que va a ser como un juicio Y lo quiero decir En palabras bien No técnicas Pues Para que me entiendan Sino que el juez Va a decidir Si existen Unas De características Dentro de los hechos Y de la investigación Que ha realizado La fiscalía Para evidentemente Que pueda existir Una condena ¿Y por qué se establece Esta función especial? Y quiero hablar Particularmente De esto Porque Existe Una condición En el proceso penal Que es la pena Del vaquillo ¿Qué quiere decir esto? Una persona Que sea inocente Y que sea sometida A todo un procedimiento Penal Y que bueno Después Evidentemente En juicio Es declarada inocente Entonces Es víctima De una investigación Y es víctima Del estado Por someterle Un proceso penal Que no debería Haber sido sometido Pero Esta función Se ve Particularmente Afectada Cuando hablamos De estos planes De celebridad procesal Porque realmente El juez Se vuelve Un aplicador mecánico De la norma O admite Los hechos O te vas Por juicio Pero no hay La opción Ni siquiera De decretar Una nulidad Y esto es sumamente Grave Porque tú puedes Llegar A un juicio Que probablemente Las aperturas Se tarden mucho Aquí en el estado Zulia Hay aperturas En este año Están haciendo aperturas De cuatro años Atrás O sea Las personas Estuvieron cuatro años De tenidas Esperando que se le Viera un juicio Imagínense Cómo es esto Para una persona Que es inocente Que está esperando Juicio Y está privada De libertad Y traigo esto Con la acción No por casualidad Sino es lo que ha pasado Con la mayoría De las personas Que han sido Detenidas Políticas Y han sido Presos políticos En el estado Que han pasado Tanto tiempo Constreñidos A una medida cautelar En el caso De las personas Que han sido liberadas Vados medidas O tienen Tanto tiempo Privados de libertad Que deciden Simplemente Admitir los hechos O someterse A una suspensión Condicional De la Prosecución Del proceso Que es una medida Alternativa En el proceso En la cual Tú admites Los hechos Y el estado Te impone Unas obligaciones Labor social Básicamente Para resarcir Entre comillas El daño causado Solo Para librarse De un proceso penal Que ha sido Sumamente injusto Y Se puede decir Muy fácil Decir Yo voy a admitir Los hechos Pero hay que verle La carga Admitir Los hechos De algo Que tú No has cometido O en el caso De las personas Que han sido Detenidas Por reacciones Políticas Y los presos Políticos Por algo Que ni siquiera Es un delito O que probablemente Te estén culpando De algo Que tú Que tú No has cometido Creo que una De las cosas Fundamentales Que tenemos En el foro penal Y que Me atrevo A decir Con toda la responsabilidad Del asunto Debemos Llamar Es que No No se trata Como abogados Nosotros no buscamos Soluciones procesales Porque para un detenido Mío Que si haya cometido Del delito Yo le puedo decir Bueno Acógete una Suspensión Condicional Al fin de cuentas Si cometió Del delito Pero cuando Desde la de personas Que son inocentes Personas que Tienen un proceso Penal injusto Que básicamente Son víctimas Del sistema Nosotros No podemos Decir Bajo ningún Concepto Someterte A una Suspensión Condicional Del proceso Admite los hechos Porque probablemente El que esté Privado de libertad O que sea Preso político Ni siquiera Vaya a ser liberado Que es lo que Ha sucedido Mucho En los presos Políticos Los engañan Les someten Les prometen Soluciones En las cuales Van a salir En libertad Pero realmente Nunca salen En libertad Porque la intención De ellos Básicamente No es La libertad Del detenido Pero Imagínense Esto En una persona Que ha sido Sometida En un procedimiento De dos o tres años Por ejemplo Yo tengo casos Que fueron Presos políticos Se le consiguió Una medida Y que En la actualidad Habiéndose Iniciado el procedimiento En el año 2014 Ni siquiera Ni siquiera Han sido Dictado Un acto Conclusivo Supongámonos Que es lo que Sucede Que Se dista Una acusación Fiscal Una persona Que tiene Más de seis años En un procedimiento Penal Que tiene Más de seis años Con medidas De coerción Con prohibición De salir al país Con presentaciones Periódicas Que en muchos De los casos Ni siquiera Se las extienden Que va a decidir Si las opciones Que te presenta El Estado Admiten los hechos O sencillamente Te vas a juicio Creo que El común denominador Todos diríamos Admite los hechos Porque vas a salir De eso Pero también Vas a quedar Condenado A un delito Que no has cometido Entonces Bueno Esta es Creo que De los De los Procedimientos Estos De esa lideridad Procesal Que se ha invitado El Tribunal Supremo de Justicia Para responder A la sobrepoblación Cancelaria Que no es más Que responsabilidad De ellos mismos Se les está Imponiendo La responsabilidad Más Al procesado O al justiciable Al ciudadano De a pie Que al Estado Cuando deberían Estos sometidos O crear Políticas Públicas O planes Buscar más Trabajadores Habilitar Más tribunales O sea Ahorita creo que Si podemos buscar Soluciones Pueden salir Muchas aquí Elucubrando Y se les está Sometiendo A los justiciables A Un procedimiento Que es violatorio De sus derechos humanos Porque incluso El que es detenido Y el que es culpable Tiene derecho A su visto de gusto Tiene derecho A que se le haga A su audiencia Y que Que pase por ese filtro Que probablemente Pueda tener muchas nulidades El procedimiento Que pueda cambiar El futuro De esa persona Pero no sucede Esa es una de las cosas Que está pasando En el Estado Zulia Y esa es una Por las razones Que han sido liberados En las últimas instancias Muchísimas personas La forma en que se está Haciendo aquí Ha sido un poquito Distinta Que en otros estados En momentos anteriores Se realizaban Planes Callapa En centros Carcelarios Ahora se están haciendo Desde centros Polizales Hasta en el tribunal Y demás Y básicamente La orden Es que todos Admitan Y todos Se le compute La pena De una forma Que se le pueda Someter a la suspensión Condicional De la ejecución De la pena Y se vayan En libertad Con presentaciones Periódicas Antes de la unidad Técnica De apoyo Del sistema Penitencial Esto no es una solución Es una suerte De pañitos calientes Al problema De la sobrepoblación Carcelaria Que tampoco Va a solucionar Los problemas Que se dan Dentro de las cárceles Porque evidentemente Si no trabajamos En mejorar Los sistemas Penitenciarios No van a Disminuir Los índices Delictivos Ni tampoco Subiendo penas Históricamente Nos hemos dado cuenta Que subiendo Las penas O aumentando Las penas De los delitos Tampoco vamos a conseguir Acabar con la delincuencia Creo que es un trabajo Amplio Que se tiene que hacer Dentro del sistema Penitenciario Y que esto puede cambiar No solo La cantidad De personas Que tengamos detenidas Sino al crear El verdadero efecto Ejemplificante De la pena Dentro de las cárceles Creo que de verdad Podríamos tener Un buen resultado En cuanto a los índices Criminógenos En Venezuela Que Muchos aquí Podrían decir Y es cierto Que quizás La crisis económica En Venezuela Puede llevar Más A las personas De tratos más bajos A delinquir Yo creo que La solución O lo primero Que debe atacarse Es el sistema Penitenciario Hablando un poco más De la crisis De derechos humanos Y de servicios Acá en el estado Zulia En estas últimas Dos semanas Después que nos Visitaron nuestros Directores La crisis Del tema Del costo Combustible Empeoró Empeoró A tal punto Que Creo que Las colas Que eran de tres días Ya van por seis Y No hay una calle Donde pasemos Que no exista Una cola Para surtir Este vital Combustible Este vital Líquido Y me parece Aunque Para algunos Puede parecer Algo muy tonto Es algo fundamental Porque por ejemplo Hace unos días Qué triste Que por aquí No les puedo enseñar No les puedo mostrar Como las imágenes Pero hace Poquitos días Vi Como una mujer Embarazada La trasladaban En una carretilla Con un burro A La maternidad Castillo Plaza Y Y bueno Parecería un poco Gracioso O risible Para las personas Que no viven Acá en el estado Zulia Pero a mí me parece Sumamente grave Porque Imagínense Que esa señora Que iba llegando A la maternidad Castillo Plaza Puede que no No llegar a tiempo Porque evidentemente No es un medio De transporte Que la pueda Hacer llegar A lugares tan rápido O de forma No sé En menos tiempo Imagínense Qué hubiera sucedido Si esa madre Pues hubiera dado A luz Allí en la carreta Que hubiera sucedido Con ese niño Y creo que es Una situación Que debemos visibilizar Y debemos hacer ver Porque la falta De combustible No afecta Solamente No puedo salir A trabajar En el estado Zulia Somos productores Agrícolas Somos Productores De carne O sea Separa creo que Todo el aparato Productivo Del estado Zulia Porque Algunos Otros estados Tendrán quizás Más cerca Formas de obtener Alimentos Más fácil Pero en el estado Zulia No Por ejemplo De que está La crisis De combustible Las verduras No llegan Tan rápido Los despachos De comidas No llegan Tan rápido Y se están Viendo nuevamente Algunas colas En los Supermercados Puede parecer Algo alarmante Pero es Una situación Que debemos Visibilizar Ya antes De cerrar Este primer Bloque Quisiera Hablar De Ayer recientico Está calientito En Gaceta Oficial Salieron Los nuevos Nombramientos De Registradores Notarios Y Notarios Del estado Zulia Creo que Yo no me quiero Alegrar Por el mal Ajeno De verdad Pero Una cosa Que nos ha Afectado Mucho En el estado Zulia Son los niveles De corrupción Que han existido Desde hace Muchísimos Años Porque No es Nuevo Ya Para los Años 2012 2010 Habían Problemas De corrupción Solo Que quizás No A niveles Tan amplios Como ahora Porque Creo que Los sueldos Y salarios Tan bajos De funcionarios Y empleados Públicos Hacen Al trabajador Más corruptible Porque Evidentemente Si no tengo Para comer De alguna Forma Tengo que Buscar Para comer No con Esto Lo estoy Justificando Y lo Quiero Aclarar En Estos Últimos Meses Se han Dado Varias Investigaciones A Varias Notarías Por Problemas De Corrupción Por Algunas Firmas Falsificadas Y Esta Semana Pasada Bueno Esta Semana Pasada No Hace Ayer Salió La Gaceta Pero Ya Se venía Hablando El tema Del movimiento De Prácticamente Todas las noterías Del Estado Zulia Y De Los Los Registros Principales Lo Mismo Sucedió Y Quiero Hacer Notar En El Tribunal Con Algunos Funcionarios Y En La Fiscalía Con Estos Últimos Funcionarios Que Fueron Detenidos De La Fiscalía De Machiques Fueron Puestos En Libertad Luego De Haber Estado Privados En Libertad Por Ejercer Actos De Corrupción Contra Las Mismas Víctimas Que Habían Denunciado Fíjense Que Fuerte Y Fueron Privados De Libertad En Una Audiencia Que Se Hizo Online Y Que Si mal No Recuerdo Había Librado La Orden De Apreción Un Tribunal De Terrorismo En Caracas Esto Hablando Un Poco De La Situación De Derecho Humano En Estado Zulia Y Quizás Cómo Está El Poder Judicial Cómo Está Todo Lo Que Se Refiere A El Sistema Carcelario Y En General El Sistema De Justicia En El Estado Zul Que Ha sido Una Trama Bien Complicada En Este Estado La Verdad Los Últimos Mestres Han Sido Sumamente Complicados En El Sistema De Justicia Estos Temas De Que Una Semana Si Trabajo Y La Otra Semana No Trabajo Al Principio Poder Judicial Solo Trabajar Las Semanas Flexibles Incluso Los Tribunales Penales Y Luego Habilitaron Los Tribunales Penales Para Trabajar Las Semanas Flexibles Pero Con Audiencias Fijadas Esto ¿Qué Quiere Decir? O sea Solo Podían Entrar Y Acceder El Tribunal Tanto Imputados Detenidos O Abogados De Personas Que Hubieran Sido Citadas Para Sus Audiencias Hago Un Inciso En Esto Y Es Que Realmente No Hay Ni Siquiera Transporte Para Poder Hacer Las Citaciones Y En Muchos De Los Casos Llaman A Las Personas El Mismo Día De La Un Día Quiero Hacer O Aclarar Esto Porque Bueno Es Sumamente Violatorio Sobre Todo Para Las Personas Que Están Siendo Acusadas Porque El Código Procesal Penal Te Da Un Lax Para Tú Poder Contestar La Acusación Que Se Está Emitiendo En Tu Contra O Que Tu Abogado Pueda Contestar Porque Evidentemente Hay Quien Contesta El Abogado Pero Si Te Llamo Un Día Antes En La Acusación Y Si Bien Las Audiencias Deben Ser Diferidas Estamos Como En Un Ciclo De Nunca Acabar Porque Si Te Vuelvo A Llamar La Próxima Vez Un Día Antes Dos Días Antes No Te Va A dar Tiempo De Contestar Aunque Parecen Cosas De Procedimiento Muy Tontas Son Sumamente Importantes Porque Para Los Detenidos O Las Personas Que Están Sometidos Un Proceso Penal Y Que Los Procesos Penales Aquí Duran Una Infinidad De Años Porque Si Digo Meses Estoy Mintiendo Esa Pérdida De Tiempo De Dos Tres Semanas En Que Se Vuelva A Hacer La Audiencia Y Que Yo Tenga Nuevamente La Oportunidad De Contestar Es Fundamental Porque Pueden Pasar De Tres Semanas Se Pueden Convertir En Meses Mientras Vuelvo Y Probablemente En Esa Audiencia Soliciten Una Nulidad Porque Aquí El 90% De Acusaciones Son Nulas Los Fiscales Parece Que Ni Siquiera Se Toma La Oportunidad De Leer Bien Las Diligencias De Investigación Que Han Solicitado Y Negarlas O Contestarlas Antes De Llegar La Acusación Sino Que Simplemente Son Aplicadores Mecánicos De La Norma Entonces Ya Se Nos Está Acabando El Tiempo Del Primer Bloque En El Próximo Bloque Vamos A Tener La Oportunidad De Hablar Un Poco Más De Las Violaciones De Derechos Humanos Específicas Que Se Han Dado Contra Las Mujeres Y De Casos Específicos De Violaciones De Derechos Humanos Y De Detenidas Políticas En Maracaibo Yo creo que Usted Escucha Al Foro Penal Venezolano En Aquí Se Habla Libertad Solo Por RCR Punto TV La Radio Que Se Ve Sintonícenos A Través De Periscope Arroba RCR 750 La Radio Que Se Ve Amigos Nace Un Nuevo Concepto De Farmacia En Venezuela Farmacia CVS Y Más Todo Lo Demás En Farmacia CVS En Español CVS Lo Consigues Todo En Un Solo Lugar Salud Belleza Hogar Y Comida Un Nuevo Concepto En Todo Para Un Nuevo Concepto De Vida Farmacia CVS Y Más Está En CCCT Nivel C1 Frente A Beco Y Al Lado Del Banco Mercantil En Instagram Farmacia CVS Farmacia CVS Y Más Todo Lo Demás Moisés Solo Por RCR 750 AM Informe RCR Presenta Titulares Dos Niños Fallecieron Tras Derrumbe De Una Vivienda Por Fuertes Lluvias En El Estado Mérida Unión Interparlamentaria Se Reunió Con Juan Guaidó Y Diputados De La Asamblea Nacional Electa En 2015 Denuncian Emisión De Gases Contaminantes En El Estado Monagas Más Allá De Nuestras Fronteras La Organización Mundial De La Salud Alerta Que Solo Tiene Material Médico Y En Los Deportes Leo González Será El Nuevo Director Técnico Interino De La Vinotinto Para Los Juegos De Eliminatoria Ante Argentina Perú Y Paraguay Y Hasta Aquí Los Titulares De Esta Hora Les Informó Helen Machado Sigan Con La Programación De su RCR Fuerza Que Nos Activa Fuerza Que Une A Un País Que Quiere Cambio Mi nombre Es Chubo Torrealba Y Estoy Contigo Para Que Te Interes De Todo Lo Que Acontece Dentro Y Fuera De Un País En Crisis Un País Que Quiere Cambio Y Libertad Unidad La Fuerza Es La Unión De Lunes A Viernes Desde Las Seis De La Tarde Solo Por Una Palabra Bien Dicha Y En El Momento Oportuno Puede Hacer La Diferencia Palabras Sueltas Pueden No Significar Nada Pero Juntas Pueden Mover El Mundo Descúbralas Junto A Una Periodista Intrépida Incisiva Y Audaz María Alejandra Trujillo En Palabras Más Palabras Más Palabras Menos Palabras Más Palabras Menos De Lunes A Viernes A Partir De Las 7 De La Mañana Por RCR 750 AM Palabras Más Palabras Menos RCR 750 AM Porque Lo Bueno Une Les Estamos Presentando Al Foro Penal Venezolano En Aquí Se Habla Libertad Buenas Hemos Hemos Vuelto Hemos Vuelto Bueno Yo tengo Corazón A pesar de que yo soy El foro penal Yo tengo especial debilidad Para las mujeres Y vamos a aprovechar Hablar Sobre los derechos De las mujeres Quizás Nos vamos a ir un poquito Del tema De Venezuela Y del Estado Zulia Para hablar De lo que está sucediendo En Afganistán Porque me parece Sumamente importante Resaltar Que las mujeres Que han sido Históricamente Más Reprimidas O reprimidos Sus derechos En la historia Se están uniendo Para luchar Por sus derechos Y para ello Tenemos Con nosotros Una invitada Que es Mi coordinadora De defensores activos Miquela Ratino Ella es abogada Es Magíster en gerencia Empresarial Pero además Estuvo mucho tiempo Trabajando En el circuito De violencia De género E incluso Fue nombrada juez En esta En esta materia O sea Es especialista En el área Yo no les voy a traer A alguien así Que no sé Que traer gente buena Para que aporte Y sume Entonces Bienvenida Miquela Muchísimas gracias Laura Por la presentación Y la introducción Creo que no hace falta Que diga mucho más Con respecto de mí Y sí Bueno Gracias por aceptar Máhu No de nada Gracias a ti Por la invitación Y sí Ahorita La situación Con respecto Al caso De las mujeres Es Una situación Bastante relevante Sobre todo Porque Hemos sido Yo creo Yo creo que Todas las mujeres Estamos ahorita Haciendo portavoces Sobre los derechos Que han sido vulnerados Y que puedan ser Vulnerados A otras mujeres Y que no debemos Pasar por alto Porque Si bien es cierto Quizás Nos alejamos un poco De nuestra realidad Porque En Venezuela No deja de haber Una violencia Contra las mujeres Bastante fuerte Por una sociedad Machista Que siempre Es con la base Que hemos crecido La mayoría De los venezolanos Aunque hoy en día Ha habido bastante Progresos al respecto Pero no dejamos De reconocer Que el estado Que el Que los ciudadanos Venezolanos En su mayoría Han sido criados Con una base Machista Ok Pero Nos topamos Con la realidad De otros países Donde La situación Es aún peor Como la situación De Afganistán Donde Las mujeres Están completamente Vulneradas Donde sus derechos En cualquier momento Prácticamente Van a dejar de existir Donde aquellos derechos Y aquellos progresos Que han podido obtener Va a ir en reversa Aunque los talibanes Han manifestado De que No van a vulnerar Sus derechos Ya han habido Hechos y situaciones Que demuestran Completamente Lo contrario Como por ejemplo De que Los padres De familia Muchas veces Entregan a sus hijas En matrimonio Con los militares Talibanes Como compensación Por favores A la familia Que es una situación Bastante vulnerable Para la mujer Y que En su gran mayoría Se trata de niños De 12 y 13 años No estamos ni siquiera Hablando de una mujer Adulta Yo creo que El pueblo afgano O sea No para hablar Solo de las mujeres Se ha visto O sea Tiene un contexto Social Histórico Religioso Político Tan complejo De más de 40 años Que analizarlo Solo Como Que llegaron Los talibanes O sea Y sucedió Todo esto Es como ser Muy irresponsable Porque Creo que ha sido El resultado Del sufrimiento De un pueblo A lo largo De más de 40 años Y que tristemente Las más afectadas Han sido Las mujeres Y niñas Sí Porque no podemos Olvidarnos también De la realidad De la pedofilia Tan fuerte Que hay entre Estos grupos Que es algo De lo que no se ha hablado Tanto como se ha hablado Con respecto Al derecho De las mujeres Y es algo Tan grave Como la vulneración A los derechos De las mujeres Exacto Estos casos De pedofilia Tan grandes Donde utilizan A los niños Como parte De su diversión Vistiéndolos De mujer Haciéndolos Utilizar maquillaje Posteriormente Abusando de ellos Y es una realidad Completamente Que se ha hecho Visible Pero no tanto Como el hecho De los derechos De las mujeres Cosa que también Es bastante importante Pero ambos Tienen una Igual relevancia Y se le ha dado Mayor voz Al hecho de las mujeres Hoy en día Nosotros somos Como esa pequeña voz De estas mujeres Que no tienen voz Que han sido silenciadas Y han sido calladas Mucha gente me dice Ah pero por qué Publicas Qué sentido tiene Yo quiero ser parte De esa voz Darle una voz A estas mujeres Que no tienen Quien lo haga La verdad Creo que hay mucho odio En la sociedad Y aprovecho que lo dices Y es cierto Yo siento Que es como Una responsabilidad De todas las mujeres Hablar por esas mujeres Que no tienen voz Y que creo que Una de las cosas Que me has enseñado El foro penal Es eso Que tú le puedes dar Voz A una persona Que no pueda hablar Cuando Publicas Información Cuando Haces que la comunidad Comience a hablar De ese caso Y visibilicen Las violaciones De derechos humanos Y visibilicen Lo que está sucediendo Y viralizarlo Siempre hay un ejemplo Que no recuerdo el país Pero dice ¿Qué sabe la gente De, no sé Imagínese El país más recóndito Que tengan menos Información del mundo ¿Qué sabe la gente De lo que está pasando ahí? Pues nadie sabe nada Y si nosotros No somos los encargados De multiplicar Esa información Entonces No estamos haciendo nada Porque mientras La gente No conozca Lo que está sucediendo Van a seguir Sucediendo Las violaciones De derechos humanos Y una de las responsabilidades Que tenemos Específicamente Las mujeres Es eso Porque Nos llenamos De Nos llenamos La boca Diciendo Que somos feministas Que bueno Yo no me considero Feminista 100% Siento que el feminismo Es diversado Pero es otro tema Que defendemos Los derechos De los mujeres Que estamos Para las mujeres Que han sido Víctimas No Sobrevivientes Es el término correcto De violencia De género Pero entonces Vemos lo que le están pasando A estas mujeres Que ya ni siquiera Las niñas pueden estudiar Ya ni siquiera Pueden estar en la calle O sea Ni siquiera Pueden elegir Lo que se van a poner Hoy en la mañana Cuando vayan a salir Si es que pueden salir No tienen derecho A la educación Algo tan básico Como esto Para las que estamos Haciendo campañas Por esto Tampoco lo entiendo Porque creo Que es un deber De todos Un deber moral Como sociedad Y como defensores De derechos humanos Sobre todo Nosotras que somos Defensoras de derechos humanos Yo no puedo callar Y oprimir mi voz Sobre una situación Que es real Así como Alza la voz Por los presos políticos También la puedo alzar Por las mujeres Que son vulneradas En estos momentos Y esos niños Que también están siendo Vulnerados Y entregados A los milikenos Talibanes Para sacarles provecho En favor de una familia Que al final Eso es Un favor que dura Un ratico nada más Y la vida de ese niño Queda quebrantada Por siempre Yo lo voy a traer Más al caso de Venezuela Y discúlpame Que te saque el tema Pero lo mismo sucede Incluso con los mismos Presos políticos De aquí Aquí parece que Solo un grupito Nos importa No voy a decir Nos importa Porque suena muy fuerte Pero solo un grupito Nos acordamos siempre A los presos políticos Que son los familiares Quizás un grupo Muy pequeño Pero aquí parece Que el ciudadano No se solidariza Con una causa Hasta que no le pase Un familiar Y no debería ser así Porque podríamos ser Cualquiera de nosotros Y que esté presa Una persona No se significa Necesariamente Que sea culpable De lo que se le haya Acusado Y esto va Para el que es preso político Como para el que es El detenido arbitrario Como para el que no es Ni siquiera Un detenido Por razones políticas Y creo que Parte del problema Que tenemos en Venezuela Actualmente Es que no empatizamos Con nuestros hermanos Porque al final Todos somos venezolanos O sea No importa que tengas Un color o otro Pero me tiene que doler Tu dolor ¿Sabes? Porque todos estamos pasando Por la misma situación Ahorita Creo que todos tenemos Unos más que otros Pero todos estamos viviendo La misma realidad La misma necesidad Y la misma crisis Y en cualquier momento Nos pudiera pasar A cualquiera de nosotros Y muchas veces Sin ser políticos Podemos terminar Siendo parte de esta realidad Y terminamos Envueltos en casos políticos ¿Cuántas personas No se ha atendido En foro penal Que ni si Que son Incluso Personas que son Adestas al gobierno Y que terminan Siendo presos políticos Y la gente se olvida De esas realidades Las pasa por alto No saben que Ser preso político Hoy estás en libertad Mañana puedes no estarlo Por cualquier cosa Por un tuit Por un comentario Por algo Tan Insignificante Todos somos igual De vulnerables Actualmente Tenemos un preso político Que se llama Alonso Maestre Este niño Digo niño Porque es un Muchacho muy joven Un chamito No es que yo sea muy vieja Pero bueno Lo siento como un niño Yo siento que Todos los presos políticos Yo le digo que son Mis pollitos Mis hijos Entonces lo siento Como un niño Este chico Lo único que hizo Fue colocar un tuit Donde decía A mi papá Con el apagón En el apagón De 2019 Que el Maracaibo Estuvo más de 7 días Sin luz Sin servicio eléctrico Pues A mi papá Le dio un ACV Y por falta De asistencia En los hospitales A las máquinas vitales Que necesitaba Quedó cuadrapléjico Espero que no suceda esto Con la primera dama Silvia Flores Eso fue todo Y no estamos hablando De que él sea Un delincuente común Porque no encuadra Ni siquiera En un delincuente Como es Un muchacho estudiado De buena familia Que ha crecido En un hogar con valores Con una representación Materna y paterna Un hogar clásico Por así decirlo Y todavía Sí Y esta situación Hoy en día Sigue privado De su libertad Por un simple Sí, pero vamos a Porque la gente No se lo sabe Tú sí Pero la gente no Es lo que Una comisión De la Policía Nacional Específicamente De él Lo fue a buscar A su casa Y desde ahí Pues fue imputado De un O sea Un abanico De delitos Que fueron muchísimos Y este muchacho Tiene más de un año Preso Y ni siquiera O sea Ni siquiera ha tenido Su audiencia preliminar Que era lo que Veníamos hablando Entonces Muchachos como él Que hoy es Alonso Maestre Mañana puede ser Cualquiera de nosotros Porque Uno de los únicos medios Que tenemos para Comunicarnos es este Podemos ser Mañana nosotros Tenemos que Solidarizarnos Miquela Ya se nos está Venciendo el tiempo Ah no Todavía Todavía tenemos tiempo Mire más la hora Disculpa Este Mañana podemos ser Cualquiera de nosotros Y yo no sé si tú Quieres comentar algo más De lo que veníamos Hablando ¿Me puedes repetir? Disculpa Que se me fue un poquito La semana Y no escuché bien Que venía Pensaba que se nos estaba Venciendo el tiempo Pero vi más la hora No, no Eso lo escuché Hoy podría ser Alonso Maestre Que es el muchacho Del caso del preso político Acá en el Estado Zulia Que estamos hablando Pero mañana puede ser Cualquiera de nosotros Y que básicamente Las redes sociales Son lo que tenemos Ahorita Para como expresar Nuestros sentidos Entonces ¿Por qué no apoyar La campaña de un preso político Como Alonso Maestre? Yo creo que la gente Nosotros buscamos con esto Hacer campañas Eso aquí solo No me estás olvidando Porque como dice Nuestro querido Jefe Gonzalo El peor castigo Y el resto no calificó Como la mujer La virgen de aquí Hicimos campaña fuerte Por ellos dos Y fue tan efectiva Esa campaña Y cómo funciona Estas campañas En el foro penal Que lo pudimos ver Que las únicas dos personas Que salieron En la audiencia preliminar En libertad Bajo cautelares Fueron ellos dos Y eso no es casualidad O sea No es que hay Que se le ocurrió A la juez ese día Se paró iluminada Y dijo Voy a liberar a estos dos No O sea Estaban detenidos Y siendo imputados Por exactamente Los mismos delitos Y las únicas dos personas Que fueron liberadas Con cautelares Son las personas Que se le hicieron campaña ¿Por qué razón? ¿Por qué es efectivo? O sea Como dice Miquela Nosotros Nos sentamos A hacer un tuit Y decimos Ah Esto no va a servir Para nada Y fíjense El efecto Que puede tener Una campaña Solo enviando un tuit Que a mí me va a costar Menos de un minuto Realizar un tuit ¿Cuánto nos puedo ayudar Yo a ese político Que tiene meses Sin ver a su familia Incluso hasta años Que tiene meses Incluso pasó con Orlando También Con la presión Que se hizo A través de redes sociales Que obviamente Se lograron Muchas cosas Y se obtuvo Mayor al tante Se hizo una presión En redes sociales Se hizo una presión Internacional Porque me recuerdo Que se hizo una actividad En Europa En Barcelona Donde a ella se le incluyó Dentro de la actividad Y aquí la familia Como O sea Cuando ideamos la campaña Decíamos Bueno ¿Cómo le entramos A la campaña? Y decíamos Bueno Que se llama Virgen de Chiquinquirá Y la muchacha Era muy católica Formaba parte De un grupo católico Realizaba Rosario Por la libertad De Venezuela Y decíamos Como que bueno Pero es que la solución Está en irnos a la iglesia Y en cada misa En cada servicio ¿Cuántas personas No van a misa? Y yo voy a contar La historia De esta gente En cada misa Y esa gente La va a multiplicar Porque también es católica Y realmente fue así Fue una suerte De Íbamos a misa Contábamos el cuento Hacíamos campaña Y cada vez la gente Se iba solidarizando más Porque evidentemente Incluso la gente Por curiosidad Salía un tuit Decía Liberen a Virgen de Chiquinquirá Y donde todo el mundo Nada más investigaban Solo por el hecho Que se llamara Virgen de Chiquinquirá Y después generando Una mayor sensibilidad En la población Y la ciudadanía Por eso Porque fue algo Que captó Y muchas veces Creemos que No funciona Y sí, sí funciona Señores Hacer una campaña Un tuitazo O por Instagram Dependiendo también De la persona De que se trate De lo que haga Sí funciona Estas campañas Y lo hemos Evidenciado Ya en muchas ocasiones Lo que sucede Es que en Venezuela No estamos acostumbrados A este tipo de litigios Y por qué lo digo Porque esto no es nuevo O sea Esto sucede En Estados Unidos Ustedes ven O investigan Casos famosos Donde se ha ejercido Presión Por medio de la prensa Se ha ejercido Acciones pacíficas Para libertad La persona que está La persona que está Siendo Juzgada Y se han utilizado Estas mismas estrategias Claro Lo que pasa es que Antes no existían Las redes sociales Pero se han utilizado Estas estrategias Para masificar El mensaje Y hasta cierto punto Que este mensaje Llegar al juzgador Para en cierta forma Pues evidentemente Conseguir justicia Porque es que no se trata De que voy a llevar Un mensaje Para que me liberen A alguien que cometió Un delito No, se trata de Conseguir justicia Utilizando medios Más allá De lo que podría ser El derecho Que es lo que estamos Acostumbrados Los abogados Métodos alternativos En el Universidad Que todos resolvemos Con un escrito O ir a una audiencia Para no hablar con todas Y utilizar Nuevas herramientas Y adaptarnos Y conseguir otras cosas A través de las nuevas herramientas Que nos brinda La tecnología No solamente utilizar La tecnología Para divertirnos Por ocio También utilizarlas En nuestro favor O en favor De los más vulnerados Alzar las voces Por ello Darle una voz A esa persona Que en el momento No la tiene Claro Bueno Creo que Ahora sí En realidad Sí se nos está cambiando El tiempo Creo que para concluir No sé si quieres Darnos un resumen Miquela Del tema De la situación De derechos humanos De las mujeres En el Zulia Porque yo dije Clarito Que tenía mi corazoncito En las mujeres Y que este programa Íbamos a hablar más De la vulneración De los derechos humanos En las mujeres Porque ya nos quedan Dos puntos Para el segundo corte Yo soy partidaria Y siempre hablo De la educación Y debemos reeducarnos Como sociedad Y hacer campañas De reeducación No solo está En educar a la mujer Para que no se deje Golpear Para que no se deje Vulnerar Sus derechos También está En educar al hombre Para que los nuevos Hombres de la sociedad Sean hombres Menos violentos Y hombres que respeten A los demás No solamente A las mujeres También entre hombres Debe haber un respeto Porque no podemos Generalizar Y hablar solamente De mujeres Cuando también Existe la violencia Entre ellos mismos Entre el mismo género Pero todo Tiene que partir Una base En el hogar Si en el hogar No existe Una buena educación Estas son cosas Que se van a seguir Transmitiendo Porque un niño Que crece En un círculo De violencia Donde la madre Es golpeada Por el padre Y sigue viendo Estas cosas Las va a seguir Llegando El día de mañana Cuando sea un adulto Lo más probable Es que sea un hombre Que golpee a su pareja O que si realmente Haya habido Una educación Una base En casa A pesar Del círculo De violencia Que este niño Haya sido reeducado Por su mamá O por su papá Bien sea Porque haya recapacitado Hablemos de que Pueda existir esto Entonces este niño Podrá crecer De un ambiente Más sano Y ser un buen hombre Y un buen padre De familia El día de mañana Pero todo comienza En casa Por la educación Claro Bueno Gracias por acompañarnos Gracias por aceptar La última hora De verdad Que sé que te puse A correr un poquito Así como me pusieron A correr a mí Pero bueno Gracias por aceptarnos Gracias por los aportes Que viste Y bueno Acá vamos a terminar El segundo corte Vamos con La máquina De la represión La máquina De la represión Bueno Para el día de hoy Tenemos 263 presos políticos De los cuales 15 son mujeres 134 son militares Y uno es adolescente Tenemos un acumulado De restos Desde el año 2014 Hasta el día de hoy De 15 mil 762 personas De los cuales 9 mil 411 personas Se encuentran Bajo medidas cautelares Es decir No tienen libertad plena Y 875 civiles Han sido juzgados Por tribunales militares Para este año 2021 Hemos tenido 41 detenidos Siguen aún detenidos 6 y han sido Descarcelados 35 Dentro de las últimas Descarcelaciones De este año Se ha dado un fenómeno Bastante amplio Que aquí En el estado Zulia Se han liberado Masivamente O sea Casi que nuestra lista De presos políticos Se disminuyó Se disminuyó Tanto que Que casi no existen Ya De personas Que habían sido Detenidas En Al principio De la pandemia Personas Un grupo Primero De 25 Personas Y el otro Grupo Fue De 20 O sea 45 Personas Un solo Golpe Con este Tema De las Audiencias De ser el Líder Ya Estamos Por retirarnos Se está Cabrando El programa Quiero Agradecerlos Por compartir Conmigo Ese espacio Por escucharme Quedarse un Ratico Aquí Por sus Comentarios Que ya Me lo han Hecho Pasar Y Agradecer Especialmente Al equipo A la dirección General De Jaime Nestares A la gerencia De producción De Wilixa Arcaya A Catherine Manzano Que es la productora Y es la que ha Hecho todo esto Posible Y en los controles A Gregorio González Gracias por dejarme Estar con ustedes Y como siempre digo Cada quien cosecha Con lo que siembra Siembre mucho amor Cariño y cosas buenas Dios La vida O el karma O lo que ustedes crean Se los va a devolver Feliz día Y feliz tarde RCR Presentó Al Foro Penal Venezolano En Aquí se habla Libertad